eBay confirmó que los disfraces de Jeffrey Dahmer están a partir de ahora prohibidos en la plataforma y que se eliminarán bajo su política de violencia y criminales violentos, la cual establece que no se permiten las ventas que promuevan o glorifiquen la violencia o los actos violentos o que estén asociadas con personas conocidas por cometer actos violentos. También aclararon que la publicación de los disfraces de Dahmer no es una decisión nueva o reciente. La serie de Netflix ha desatado un acalorado debate por la interpretación que hace del asesino en serie. Algunos críticos como Sarah Stewart, quien escribe para CNN, han sugerido que a pesar del intento de centrarse en las víctimas, el programa se desvía hacia lo insensible, especialmente porque algunas de las familias de las víctimas dijeron que no fueron consultadas antes de su lanzamiento. Pese a todo, el programa ha sido extremadamente popular con más de 196 millones de horas visualizadas en la primera semana de su lanzamiento. Dahmer asesinó y desmembró a 17 hombres y niños, la mayoría de ellos negros, en Wisconsin entre 1978 y 1971. Fue sentenciado a cadena perpetua en 1992 y fue golpeado hasta la muerte por un compañero de prisión en 1994. ¿Tú qué opinas? Comenta y compártelo.